¡Combate! ¡Comienza una por una! ¡Ahí va el remodelador, George! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dele! ¡Rapidez, rapidez! El primer voto es para alguien que le dicen mi Godi ¡Ay, mi Godi! Es que mi Godi es bien sexy Yo voto por mi Godi ¡Siguiente! El siguiente voto es para Tufiño ¡Un voto para Pollo! ¡Otro voto para Pollo! ¡Dos va ganando el Pollo! ¡Otro para Tufiño! ¡Tufiño y Pollo empate! ¡Uno para Juan del Valle! ¡Entró Juan del Valle! ¡Uno para Huevomán y Doménica, dice aquí! ¡Yo no soy barojo! ¡Yo soy bien mujercita! ¡Otro para Tufiño! ¡Tufiño va ganando! ¡Otro para Tufiño! ¡Va ganando Tufiño! ¡Uno para Carlos José! ¡Carlos! ¿Y esto? ¡A ver! ¡Esto está impingrado aquí! ¡No, no, no! ¡Es verdad! ¡No es mentira! ¡Otro para Tufiño! ¡Va ganando Tufiño! ¡Y otro! ¡Mira! ¡Barriga de cuche! ¡Dice! ¡Alguien más votó por mí! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Entonces! ¡Tenemos! ¡Cinco votos para Fernando Tufiño! ¡Dos votos para El Pollo! ¡Dos para mí! ¡Dice! ¡Y ahí va Huevomán! ¡Un voto para Huevomán y Doménica, pero el ganador es! ¡Uno para Juan del Valle y uno para Migodi! ¡Pollo! Entonces, Tufiño ganó, pero en el segundo lugar estamos empatados Pollo y yo! ¡En el segundo lugar se lo disputa Carlos José y ella el Pollo! ¡Uy! ¡Y él ganará! ¡Pero aquí hay una duda! ¡Porque a mí me queda la pregunta de quién habrá escrito! ¡Uy! ¡Las elecciones! ¡Le metieron la mano! ¿Y quién habrá escrito la de acá, la de barriga de Cuche? ¿Qué es eso, Carlos José? Es el trofeo que me voy a ganar el lunes, porque Tufiño, El Pollo y yo vamos a entrar a la siguiente ronda. Ok, el día lunes tenemos la competencia directa de los F contra el equipo azul y luego el martes contra los Narangas para pelearse el puesto definitivo. El día lunes es decisivo, uno de ellos podría perderse un puesto. Sí, señores, el día lunes alguien sale de combate definitivamente, es decir, los chicos del equipo F logran vencer a los azules. ¡Vamos a quedar marcados! ¡Marcador de la noche, 14 Naranjas, 6 F! ¡Los Naranjas, los ganadores de la noche! ¡Combatiente virtual! ¡Combatiente Jessica, Lanchimba, azul! ¡Combatiente del día! ¡Laila Torres, combatiente del día! Ok, señores, nosotros nos despedimos, buen fin de semana y los esperamos en el circo todo este fin de semana en Sousa 6. ¡Venga, vaya al circo, vaya al circo, los esperamos y ahora sí nos despedimos con un desfile mío! ¡Enh día! ¡Uh, siete, cuatro! ¡¿To que este fin de semana y los esperamosto?! ¡Nos vemos!